Yo diría también, añadiría a Marlaska, porque Irene Montero fue la que se sacó de la manga la ley del CSI, que ha dejado, va a permitir que salgan agresores sexuales antes de la cárcel. Bueno, ella fue la que le dio, pero la aprobó Pedro Sánchez, que no nos podemos olvidar, la responsabilidad que tiene el Partido Socialista en esta ley. O Marlaska, con los altercados que hubo en la valla de Melilla, por no hablar de la política que tiene en el País Vasco. Por tanto, lo sorprendente, siguiendo lo que ha dicho el presidente esta mañana, no es los que se van, sino los que se quedan. En cuanto a la crisis iberoamericana, yo le diría falsa crisis, porque es otra crisis más que se ha sacado Pedro Sánchez de la manga, pues para intentar tapar la nefasta gestión que está realizando en este gobierno. Un gobierno que, por cierto, ya lleva 42 ministros, 5 delegadas del gobierno en Madrid y 3 portavoces en la Asamblea de Madrid del Partido Socialista, que nosotros lo hemos vivido de cerca, y ya llevan 3 porque parece ser que no encuentra el adecuado para intentar ganar a Isabel Díaz Ayuso. Esta falsa crisis de Vida América lo que pone de manifiesto es el rodillo absoluto, una vez más, de Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo que es el rodillo más absoluto? Porque lo que hace es hacer oposición a la oposición. Ha pasado de hacerle oposición a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a la Comunidad de Madrid, a hacerle oposición a la oposición al gobierno, en este caso a Feijó. Insisto, ha pasado el rodillo y lo que no va a conseguir es que el presidente y el Partido Popular sigamos en lo que realmente es importante, que es en busca de una solución a los problemas reales que tienen los españoles. Es que el presidente Feijó lo que ha dicho es que está al lado de los que defienden la libertad, no de los que la quieren coartar. Lo que es preocupante también es que Pedro Sánchez es interludido cuando el presidente Feijó lo que dice es que lo que quiere es por ese lado de los que defienden la libertad. Es que no nos olvidemos que un socialista como este Zapatero y que ha sido presidente del gobierno pues hace nada ha estado en Argentina reunido con Kirchner. Y Yolanda Díaz y Zapatero además. Y Podemos con el chavismo, los coqueteos con el chavismo, en definitiva. Lo que tiene que hacer si quiere de verdad defender a Latinoamérica es en su discurso defender a la libertad, que es lo que creo que este gobierno no está acostumbrado a hacer.